¿De qué planeta llegaste en tu cápsula del tiempo? Abriendo un vasto cráter en mi corazón de hielo ¿Por qué diablos me atrae la gravedad de tu cuerpo? Exponiéndome al alcance de tus agujeros negros Dime que vendrás a buscarme antes de que el sol se ponga Antes de que un nuevo impacto nos convierta en sombras He seguido tu estela entre un millón de estrellas Y tu luz ultravioleta colapsado en mis sistemas He recorrido la galaxia aterrizado en tu cometa Impregnado mis pisadas en la cal de tu planeta Dime que vendrás a buscarme antes de que el sol se ponga Antes de que un nuevo impacto nos convierta en sombras Dime que vendrás a buscarme Antes de que el sol se ponga Antes de que un nuevo impacto nos convierta en sombras Dime que vendrás a buscarme antes de que el sol se ponga Antes de que un nuevo impacto nos convierta en sombras Antes de que el sol se ponga Antes de que un nuevo impacto nos convierta en sombras